Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Oscar Balbuena, jugador destacado en la victoria del día de hoy del conjunto del Mauricio Báez frente al conjunto de los Prado. Oscar, háblanos de esa buena actuación en el día de hoy. Nada, primeramente buena noche. Nosotros vinimos a ganar, tuviste el partido que tuvimos, que perdimos y hoy vinimos con más, con fe y a ganar con Dio A. Oscar, sin duda alguna, piensas que este fue el mejor juego de tu vida para darle la victoria a tu equipo, el Mauricio Báez. Creo que sí, yo creo que este fue mi mejor juego. Ha ido cogiendo confianza, ha ido mejorando cada día más y más los muchachos siempre me apoyan. Siempre me dicen, levántate, que tú puedes. Oscar, te hemos visto teniendo buenos partidos. Tuviste un buen partido frente al Millón y en el día de hoy también lo tuviste. ¿Qué le dijo el dirigente Melvin cuando perdieron la semana pasada del Millón y ahora enfrentándose a los Prados? Él nos dijo que no podemos tener confianza con los enemigos. Siempre tenemos que dar todo, que hay yo el material para sustituir a otro jugador. Y nada, eso fue lo que hicimos. Llegan a una cuarta victoria, ahora ponen su récord en 4 y 1. ¿Cuáles son las expectativas de ahora en adelante del conjunto? Sí, con Dios mediante, no perdí ni uno. Siguí trabajando fuerte. Gracias, Oscar, por estar con nosotros en Pío Deportes. A ustedes, mi madre. Gracias, Oscar. ¡Arme! Gracias por ver el video.